Una de las imágenes de la jornada sin duda son el cabreo de Messi Lewandowski durante el encuentro y la conversa que tuvo con el polaco al término del partido donde se los vio charlar de manera amistosa. A Messi le preguntaron qué se dijeron en el pospartido pero el argentino no quiso romper el código de confidencialidad. Me enseñaron que todo lo que pasa dentro de la cancha queda en la cancha como también en el vestuario y de mí nunca van a salir cosas que no hicimos en la intimidad. ¿Se acuerdan de la polémica de los últimos días donde el Canelo Álvarez, boxeador profesional mexicano, acusó a Messi de faltarle el respeto a México por tener la camiseta de la selección en el piso y además de patearla? Pues Messi se mantuvo en silencio todo este tiempo pero después del partido de hoy contra Polonia y de clasificar a los octavos de final el capitán de Argentina habló sobre este incidente y dejó claro que nunca faltó el respeto a nadie y que no tiene por qué pedir disculpas. ¿Qué bolón que se armó con la playera, no? ¿Y Canelo? Sí, la verdad que... Bueno, igual ahí vi que él salió a... Pero creo que no... Fue un malentendido que me conoce y sabe que nunca faltó el respeto a nadie y que es parte de un vestuario lo que pasa después de un partido, el dejar la camiseta ahí y no... Rayma, es más, ni tengo que pedir perdón porque creo que no le falté respeto ni a la gente de México, ni a la camiseta, ni a nadie. Pero bueno, ya quedó ahí, no pasa nada. El que sí pidió disculpas fue el mismo Canelo Álvarez. Utilizó sus redes sociales para disculparse por la polémica que generó por la camiseta de México y el gesto de Messi en el vestuario. Estos últimos días me dejé llevar por la pasión y el amor que siento por mi país e hice comentarios que estuvieron fuera de lugar, por lo que quiero disculparme con Messi y la gente de Argentina. Todos los días aprendemos algo nuevo y esta vez me tocó a mí. Les deseo muchos éxitos a ambas selecciones en sus partidos de hoy y aquí seguiremos apoyando a México hasta el final. De esta manera, el Canelo Álvarez pedía disculpas antes de que se jueguen los partidos de la jornada. A pesar de sus buenas vibras, la selección azteca no pudo clasificar a pesar que estaba un solo gol de la clasificación. Lastimosamente, Arabia Saudita marcó un gol en los minutos finales y todas las esperanzas se fueron al piso. La selección de México del Tata Martino quedó eliminada en fase de grupos de la Copa del Mundo.